En un día tan especial, en el cual se ahorra y se hace remembranza a ese 10 de octubre de 1821, día en que las tropas patriotas entraron a la ciudad de Cartagena para hacer efectiva la rendición del ejército español e izar por primera vez nuestra bandera colombiana en los diferentes baluartes y murallas de la ciudad. Hoy, después de ese glorioso 10 de octubre de 1821, nos reunimos aquí con el fin de rendir homenaje a ustedes, hombres y mujeres valientes que han servido a nuestra nación con dedicación y sacrificio. Es un honor poder dirigirme a quienes han defendido nuestra libertad y nuestros valores en momentos de necesidad. Cada uno de ustedes ha vivido experiencias que muchos de nosotros no podríamos ni siquiera llegar a imaginar. Han enfrentado desafíos y adversidades, dejando atrás a sus seres queridos, pero siempre con un compromiso inquebrantable hacia su patria y especialmente a este departamento. Su valentía no solo se mide en las batallas que han librado, sino en la fortaleza con la que han enfrentado las dificultades que la vida les ha presentado. A lo largo de la historia, ustedes, los veteranos, han traído consigo lecciones de liderazgo, disciplina y sacrificio. Ustedes nos recuerdan que la verdadera grandeza radica en servir a los demás, en proteger lo que amamos y en trabajar por un futuro mejor. Hoy, en esta ocasión especial, quiero en nombre de nuestro gobernador, el ingeniero Renzo Martínez Prada, agradecerles sinceramente. Gracias por su valentía, por su sacrificio y por su servicio. Cada uno de ustedes ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas y en nuestra historia. Sus historias de coraje y residencia nos inspiran a todos a ser mejores ciudadanos y a valorar la paz que ustedes con Gallardía han defendido. También quiero recordarles que su servicio no termina cuando regresen a sus casas. Ustedes son embajadores de la paz y la reconciliación. Y su voz es crucial en la construcción de un país más justo y unido. Sigamos trabajando juntos, apoyándonos mucho a mente y recordando siempre la importancia de cuidar a quienes han dado tanto por nosotros. En nombre de todos los presentes, les agradezco de corazón. Honramos su sacrificio y celebramos su valentía. Que su liderazgo continúe inspirándonos a todos.